¡Sí! How old are you? I am three. ¡Ok! ¡Hola, estudiantes! ¡Hola! Este es mi libro de estudiantes. ¿Ok? ¿Tú sabes qué es el nombre? Está en el libro. ¿Qué es el nombre de este bol? Este es un bol. Este es un bol. Es una pelota. ¿Ok? ¿Qué es el nombre de este bol? ¿Cómo se llama esta pelota? Que tiene ojitos, nariz y boca. ¿Saben su nombre? ¿Saben su nombre? ¡Jingo! ¡Jingo! ¡Sí! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Jingo! 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 Chicos, adivinen qué. ¡Jingo! 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 Para esta primera clase de inglés, hemos invitado a nuestro amigo Jingle para que venga acá. ¿Quieren que venga? ¿Quieren que venga? ¡Mami, no es corazón que venga aquí! ¿Sí o no? ¡Jingo! ¿Te parece que es jingo, sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, cuando se presenten, denle like. ¡Muy bien! ¡Hana! Solo pongan Zoom, te voy a llevar ahí. ¿Dónde está Zoom? Chicos, tengan cuidado con su audio. Los que van a participar, prendan su audio. Si no van a participar, entonces tengan cuidado con la bulla de su casa, ¿ya? ¡Déan un like! Si es que quieren que Jingle ingrese a la clase, ¡déan un like, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Déan un like! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, acá... ¡Ven, Jingle! ¡Ven! ¡Preséntate! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Jingle! ¡Ahí viene Jingle! ¡Ah! ¡Esperen! Cuando ingrese Jingle, ustedes tienen que decirle, ¡Hello, Jingle! ¿Cómo tienen que decirle? ¡Hello, Jingle! ¡Muy bien, Salvador Piero! ¡One, two, three! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hello, Jingle! ¡Digo! ¡Hello! ¡Hello! ¡Oh! ¡Habla fuerte! ¡Hello, hello, hello! ¡Hello! ¡I'm and Jingle! ¡Hello! ¡Jingle! ¡Here is Jingle! ¿What color is Jingle? ¿Color red, blue, or yellow? ¡Yingle! 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 ¡Excelente! ¡Yellow! ¡Yingle! ¡Yingle is color amarillo y yellow! ¡Yay! ¡Very good, student! ¡Cantamos con Jingle! ¡Qué tal! ¡No! ¡Oh! ¡S 5! ¡No! ¡No! ¡Inferente! ¡No! 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 apr CL說 de 12 ironаж ¡No! ¡Helo! 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 ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Hola, Jingle! ¡Ok! ¡Now, vamos a comenzar la clase! ¡Vamos a comenzar la clase! ¡Ok! ¡Ok! ¡Let's see! ¡Sí! ¡This is the class! ¡One moment, please! ¡No! Ok, very good. ¡One moment, please! ¡One moment, please! ¡Ok! ¿You see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? ¡Yes! ¡Yes! ¡Yay! Mi amigo Jingle va a estar con nosotros en toda la clase y solamente va a salir un ratito para dar aplausos cuando ustedes hagan bien alguna cosa, ¿ok? ¡Ok! Acá está mi amigo Jingle, ¿ok? Ok, let's start the class. El día de hoy, chicos, vamos a aprender... Bueno, ya sabemos a decir hello. ¿Qué significa hello? ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ahora qué significa goodbye? ¡Hola, Miss! ¿Qué significa goodbye? ¡Goodbye! ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Bébé! ¡Goodbye! ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a silenciar un ratito para que me puedan escuchar mejor ya, chicos bellos. Dentro de un ratito ustedes, cada uno de ustedes va a participar. Ahorita escúchenme, por favor, ¿ya? Escúchenme, por favor. Goodbye, como ustedes dicen, significa adiós. Hello es hola. Entonces, ahorita ya nos hemos saludado. Hello, hello, hello. Más ratito, al finalizar la clase, vamos a decir goodbye. Ahorita no, ¿ya? Ok. Continuamos. Ahora, vamos a introducir, vamos a decir nuestro nombre. Por ejemplo, yo voy a empezar ya. Yo como profesora voy a empezar. My name is... Elizabeth. My name is Elizabeth. ¿Qué significa esto, Miss? My name is Elizabeth significa mi nombre es Elizabeth. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Por ejemplo, voy a invitar a Jingle. Ven, Jingle. Acá está, ahí está Jingle. Jingle va a decir su nombre. ¿Ok? Ok, escúchenlo. My name is Jingle. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Sí, lo escuché. Otra vez, otra vez. No, lo escuché. My name is Jingle. Ah, ya lo escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, chicos? Dijo... My name is Jingle. Very good. Very good. Ahora, yo quiero escucharlos a cada uno de ustedes. Llegó el turno de ustedes. Ustedes también tienen que presentarse, chicos. A ver, díganme, por favor. Comenzamos con Ainara. Tienen que decir con Lucianita. Tienen que decir su nombre así. My name is Luciana. Así tienen que decir. Comenzamos con Lucianita. Uno por uno van a ir activando su audio. No todos activen su audio, ¿ya? Todos pueden ir practicando. Luciana. Very good, Luciana. Luciana. Excellent. Clap for Luciana. Very good, Lucianita. Excellent. Le voy a dar un like a Luciana porque ha participado. Muy bien. Ahí está tu like. Very good, Lucianita. Excellent. Continue with... Continue with Hannah. Hanna. 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 Tienes que decir corazón. My name is Hanna. ¿Ok? One, two, three. Hanna. My name is... Hanna. Hanna. Very good. Excellent. Your like. Tu like. Ahí está. Like for Han... Like for Hanita. Sandoval. Very good. Continue with... Arias Romero. Arias Romero. Ian. Ian. My name is... Ian. One, two, three. Very good. Very good, Ian. Very good significa muy bien, ¿eh? Very good, Ian. Continue with Blas. Blas. Blas Hernández. My name is... Rebeca. ¿Ok? My name is... My name is... Rebeca. Excellent. Very good. Clap for Rebeca. Clap single. Very good, Rebequita. Continue with Chávez. Chávez Ayala. ¿Ok? My name is Alice. One, two, three. My name is Alice. Very good. Aplaudan a sus compañeras. Very good. Alice. Excellent. Very good, Chávez. Ok. Continue with... Luján López Josué Valentino. Ok. Continue. My name is Josué. Good claps. Jingle se aloca, miren. Wow, claps. Excellent. Very good your like. Continue with Neymar. Excellent. Yo, Josué Luján. Neymar. 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 Te espero un momentito para que actives tu audio. No te preocupes, anda configurándolo, ¿ya? Te voy a esperar un ratito. My name is Neymar. Very good. Clap for Neymar. Excellent. Very good, Neymar. Your like. Excellent. Neymar Rivera. Very good. Nice to meet you. Continue with Líbano Tuestapol. Líbano Tuestapol. Ok. Líbano Tuestapol. They sigue Camila. They sigue Rafael. Líbano. My name is Sebastián. Very good, Sebastián. Excellent. Claps. Claps. Jingle. Claps. Very good. Sebastián. Líbano. Where are you? Ok. Here. Continue with Barrueto Cabello Camila. Let's go, Camila. You can do it. My name is Valentina. Very good, Valentina. Clap for Valentina. Very good. Jingle. Se aloca. Ahí está. Very good. Valentina Barrueto. Excellent. Continue with Serrano Polín Rafael. Y Rafael. Naime y Rafael. Ok. Very good. Again. Otra vez. Otra vez. Porque se te cortó un poquito. One, two, three. My name is Rafael. Excellent. Very good. Se escuchó en todo. Very good. Excellent. Hello, Rafael. Very good, Rafaelito. Continue with Rivera, Liza, Amy. Rivera, Liza, Amy. My name is Amy. Very good. Clap. Like for Amy and for Rafael. Very good, Amy. Continue with Dias Rapacaya. Milan. Milan. Let's go, Milan. 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 One, two, three. My name. My name, Milan. My name is Milan. Hello, Milan. Clap for you. Un poquito más y ya se escuché en todo. En todos los lugares. Very good. Excellent. Milan. Like for you. Very good. Good ton of voice. Buen tono de voz, Milan. Okay. Continue with Salvador Cueva. Salvador Cueva. Muy bien. Muy bien. Very good. Fierito. One, two, three. My name is Piero Alessandro Salvador Cueva. Very good, Piero Alessandro Salvador Cueva. Hello. Continue with Canayo Córdoba. Canayo Córdoba. My name is Miss Valentina Canayo. Hello, Valentina. Clap for you. Very good. You like. Okay. Very good, Canayo. Ahí está. Continue with Arana González. Vamos, chicos. Rápido, rápido. Arana González. Yes. Come on. Jacobo. My name is Jacobo. Repeat. My name is Jacobo. Excellent. Very good, Jacobo. Continue with Ríos Rojas Rafael. Ríos Rojas Rafael. Come on. Come on. My name is Rafael. Excellent. Very good, Rafael Ríos. Excellent. Continue with Sofía. Sofía, vamos. Estamos terminando. Hello, Sofía. Hello. Sofía. Sofía. Sofía Najarro Chávez. Yeah. Okay. A ver si me ayudan a activar el audio de Sofía. Okay. Sofía. My name is Sofía. My name is Sofía. My name is Sofía. Excellent. Very good. Sofía. And finally, finalmente, con broche de oro, cerramos con Tello Rodríguez Tarín. One, two, three. My name is Tarín. Excellent. Very good. Tarín. Claps. Jingle, claps. Very good. Hello, hello, jingle. Hello, hello, jingle. Okay. Vamos a dejar el jingle de un costadito y vamos a continuar con la clase. Todos han dicho su nombre, ¿verdad? My name is, for example, my name is Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth. Ahora vamos a continuar con la clase. Claro que sí. My name is Elizabeth. Ahora vamos a ver si yo soy girl or boy. Ay, no, no. Acá no hay. Okay. Todos tienen su paletita. Si no tienen, no se preocupen. De ahí pueden hacer. Girl significa niña. Acá aparece una niña que dice girl. Okay. Niña, girl. Las que son niñas, levanten su paletita de girl. Las niñas, levanten su paletita de girl. Okay. Girl. Muy bien. Ahora, si no tienen su paletita, muestren entonces sus colitas, todo, ¿no? Girl. Sigan juntas conmigo. Girl. Las niñas. Las niñas. Ojo, solo niñas. Solo niñas. Girl. Muy bien. Very good. Boys, 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 boys. Los niños. Ahora, las niñas bajen. Las niñas bajen. Boy. 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 Very good. Boy es niño. Los niños levanten su paleta de boy. Okay. Boy. Boy. Very good. Okay. Vamos a hacer otra cosa más práctica. Cuando yo diga girl, todas las niñas sonríen. Okay. Girl. Girl. Okay. Se muestran en las pantallas. Los niños. Los niños agáchense. Agáchense los niños. Agáchense los niños. Okay. Okay. One, two, three. Girl. Girl. Solo las niñas tienen que aparecer en la pantalla. Los niños agáchense. Okay. Muy bien. Very good. Hay algunos que están haciendo así chinitos. Okay. Ahora las niñas agáchense. Las niñas agáchense. Solamente los niños tienen que estar. Boy. 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 Very good. Excellent. Very good students. Todos ya aparezcan en la cámara. Aparezcan, aparezcan. Muy bien. Okay. Tenemos, chicos, la diferencia entre dos. Primero es Girl, la niñita. Okay. Porque acá hay niñas en este salón. Girl. Y también están los Boys, que son los niños. Boys. Okay. Vamos a trabajar. Vamos a hacer nuestra primera hojita de trabajo. ¿Cuánto es? Un ratito, por favor. Como ustedes sabrán, hay una hojita que la mayoría debe tener que se llama Introducción. Okay. Introducción. Todos, por favor, diríjanse a su hojita. Ahí está. Ahí, ¿dónde está su hojita? Un ratito, por favor, chicos. Escribir acá su nombre, donde dice My name is complete with your name. Okay. Complete. Completan. Okay. Escriben ahí Rebeca. Si tu nombre es Paul, escribes ahí Paul. Si tu nombre es Neymar, escribes Neymar. Okay. Si tu nombre es Alice, escribes Alice. Hannah ya está escribiendo su nombre. Very good. Excellent. Mejanita. Okay. Mejanita. Ríos también ya está escribiendo, creo, por allí. Okay. Very good. Estoy viéndolos trabajar, chicos. Ahorita es momento de trabajar. Así que todos, por favor, escriban su nombre. My name is Neymar. Si es que ya han terminado, me levantan su paletita de like. Like. Si ya terminaste, me das un like. Si no tienes paleta, me das un like así. ¿Ya? Okay. Did you finish? ¿Terminaron? Solamente tienen que escribir su nombre, chicos. My name is Rebeca. My name is Luciana. My name is Hannah. Very good, Líbano. Very good, Chávez. Very good, Neymar. Tienen que escribir su nombre. Okay. Very good, Tello. Very good, Piero. Okay. Solo su nombre, chicos. Todavía no vayan en los niñitos de abajo. Solo su nombre. Okay. ¿Finish? ¿Terminaron? Yes. Very good, Diestra Pacaya. Very good. Excellent. Me. Yeah. Okay. Very good, Diestra Pacaya. Yes. Very good. Okay. Excellent. Okay. Very good, Hannah. Very good, students. Si ya han terminado, very good. Your name. Wow. Arana González ya puso ya su foto. Okay. Okay. Very good. Okay. Recuerden que la fotito puede ser después. No hay ningún problema. Eso después. ¿Okay? Con la ayuda de mami o papi. Ahora vamos a ver. Chicos, miren abajo. Abajo hay un niño, que es el niño que lo acabamos de prender. Boy. Niño es boy. Y hay una niña, que es girl. 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 Coloren. Okay. Lo que ustedes son. ¿Qué son ustedes? Si ustedes son niños, entonces solamente van a colorear boy. Solo colorean boy. Okay. Y si ustedes son niñas, entonces ¿qué van a colorear? Girl. Okay. Girl. Repito. Si ustedes son niños, color boy. Okay. Color the boy. Si ustedes son unas niñas hermosas, princesas, bellas, color the girl. Coloren a la niña girl. Okay. Okay. Acá está Jingle con ustedes y está viendo que todos estén trabajando. Ahí está su ojito de Jingle. Está supervisando. Dice, very good Blas, very good Neymar, Arias, Luciana, Josué, very good Rebecca, very good Alice, very good Paul, very good Barruete Cabello, very good Hannah, very good. Ahí está Rafael, very good, very good Amy, very good Arana González, very good Jacobo, Sofía, very good Ríos Rojas Rafael, Salvador Cueva Piero, Teyo Tarín, very good, ahí está, excellent, very good Color. Los que han terminado, por favor muéstrenme en pantallas lo que han hecho. Ahí está Liva, anotó esta Paul, miren, él ha coloreado, como es un niño, ha coloreado boy. Y ahí arriba ha puesto my name is Sebastián, yes, Sebastián, very good Sebastián. Barruete Cabello también, very good, ella es una niña, ha puesto girl y ella ha puesto my name is Camila, yes, very good, continue. Me, 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 me escucha? Ah, ok.